El Partido Liberal Constitucionalista, PLC, valorará su participación o no en las elecciones presidenciales de este año, si se aprueba la iniciativa de reforma a la ley electoral propuesta por la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aunque en principio el PLC presentaría un dictamen de minoría ante la Asamblea Nacional esta semana, ahora valoran también la realización de mociones en cada uno de los artículos de la iniciativa en los que no están de acuerdo, pero para ello deben ser convocados primero a un proceso de discusión con la Comisión para Asuntos Electorales, invitación que aún no ha llegado a sus manos. Y esto por supuesto viene en detrimento de los deberes y los derechos de los otros partidos políticos que también tenemos que toda la potestad de poder influir en los procesos electorales. Así que en principio le quiero participar que en la reunión de hoy el partido se opone a las reformas electorales. Vamos a presentar nuestra posición acerca de cierto articulado, por supuesto criticar lo que es criticable y vamos también a, sobre todo, a incorporar cuál ha sido el pensamiento y el sentimiento de la población que está representada el día de hoy aquí en la Junta Directiva Nacional del partido. Otro proceso que ejecuta el PLC es la selección de postulantes a magistrados del Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, a la fecha no tienen nombres y siguen esperando que organizaciones de la sociedad civil y bloques opositores como la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana envíen sus propuestas. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.